Amigos, ¿cómo están? Ya es viernes y eso significa otro CoreTalk en donde les vamos a hablar de el mundo de la tecnología, los gadgets y demás cosas padres que han pasado, ¿no? Por ejemplo, les vamos a hablar del iPod, les vamos a hablar de Plutón, les vamos a hablar del Chapo un poquito también, de cosas interesantes por ahí muy rápidamente. Uy, lo de Iguata. Lo de Iguata, hay cosas bastante interesantes. De Uber, para no perder la costumbre. De Uber, claro, que ya es como un tema que hablamos todos los días, pero siempre está en boga. En todos los Cortox. Y bueno, vamos a empezar con el iPod. Con el iPod que pues resulta que Apple lo lanzó de manera como muy silenciosa. Resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos cuando pues ya había dicho de que iba a dejar de fabricarlo, que ya no tenía mucho sentido, que ya no tenía relevancia. Como hemos visto muchas veces últimamente con Apple, se traje sus palabras en favor de poder incrementar sus ventas. Hacer dinero. Porque al final de cuentas, el iPod es un producto, uno de los más populares que tiene. Ya ha tenido en toda su historia y bla, ¿no? Entonces, incluso el iPod 5G era. ¿Qué? El último que salió. Ah, sí, sí. Se me olvida. El último iPod, el que salió hace año y medio. La quinta generación. Exacto. Pues vendió muy bien. O sea, no es un iPhone, pero a pesar de que es muy parecido al iPhone y de que tiene todas las características. Y de que hace lo mismo y la misma capacidad vende bastante bien, ¿no? Pero pues ahora saca Apple este nuevo iPod justo cuando creímos que se iba a ir y nos ofrece pues el mismo procesador que el iPhone 6. La opción de memoria casi igual a la del iPhone 6, solamente que está la versión de 16 gigas, que pues no sé a quién le caben 16 gigas de música. Pero pues puedes colgarte la nube. Es que yo digo que lo sacaron más que nada por Apple Music. Para Apple Music tal vez, para Spotify y otros servicios para quien quiera. Digo, ellos. Pero yo creo que si ya tienes un iPhone 6, lo más tonto que puedes hacer es comprarte un iPod. Ah, sí, si ya lo tienes, sí. Pero yo digo que es para otro tipo de mercados. Es para, porque son más baratos, cuestan como 3 mil y cachito. Para niños. No, el más barato vale casi 4. Ajá, casi 4. Pero pues es de 16 gigas y pues tienes tu aparato con el que puedes oír música. Tal vez no puedas hablar por celular o hacer cosas así, pero pues ahí lo tienes. Lo puedes conectar a Wi-Fi. O sea, es para otro tipo de público. Aparte como vienen colores y así. O sea, es como un iPhone. Para niños. Diluido. O sea, es un iPhone 6 diluido. Diluido. De hecho, los precios hasta eso sí son más baratos que la generación anterior. Y eso pues es como un avance porque esa es la ventaja. O sea, si tú quieres iOS, barato. Y para llevar en el bolsillo. Porque un iPad mini, sí te lo puedes echar en la bolsa de la chamarra, pero no del pantalón. Entonces ya tienes acceso a iOS y a todas las aplicaciones. Ahí está. Y por un precio mucho más accesible que comprarte un iPhone. Que tenga relevancia, yo creo que no tanta. Y un problema es que el espacio es muy limitado. Como bien dices, ¿no? 16 gigas no le alcanzan a casi nadie. Y una de las ventajas que había tenido el iPod clásico toda la vida es que tenías un disco duro mucho más grande que cualquier otro dispositivo. Y en esta era en la que ya el almacenamiento es más barato y es de mayor capacidad, tendrían que haber sacado un iPod de por lo menos 256. Pero te digo que lo están sacando como para Apple Music también. O sea, es como para apoyar. Y vas a ver comerciales donde van a salir chavos con sus audífonos, beats y los teléfonos de colores. ¡Uh! Súper prendidos y así. Entonces lo están haciendo como para este tipo de personas. O sea, sí, pero digo, mi último veredicto es Apple Music es streaming. Sí, por eso el de 16 es como ya gasta 3 mil baros y ten acceso a nuestro mundo de música. Mientras estés conectado a un Wi-Fi. Mientras estés conectado a un Wi-Fi, claro. Y bueno, pasando a otro tema mucho más local, resulta que en la Ciudad de México ya Uber y Cabify ya son completamente legales. Y ahí mi sonrisa. Con ciertas atenuantes por ahí, como el hecho de que van a tener que pagarle al gobierno 1.5% de cada viaje. Que la verdad no es nada. Es un peso de cada 66 pesos. Pero que el hecho de que todos los vehículos que estén como integrados a estas plataformas y estos servicios necesitan tener un valor de factura de por lo menos 200 mil pesos. Y 5 años de antigüedad. Y 5 años de antigüedad. Lo cual, pues, como corta un muy buen porcentaje de la flota de autos que ya tienen. Por lo mismo de que el límite que ponía Uber, Cabify es un poquito más elevado. Uber, el mínimo de factura eran 150 mil. Con cuatro puertas, con cinturones de seguridad. Y aparte ya vieron que les exigen tener este sistema de audio. Ajá, sí. ¿Para qué escuchas Spotify? Pero esto es muy interesante porque, ok, los taxistas querían que se regularan, ¿no? Y yo creo, la verdad, que era justo, ¿no? Era una competencia justo. No está tan pasado de la raya lo que está pidiendo el gobierno. Además, Cabify y Uber dicen que van a absorber por el momento este incremento como parte del crecimiento como empresa. Lo tienen contemplado. Así que, por el momento, creo que no se va a ver reflejado en las tarifas. Pero lo más chistoso de todo es que los taxistas, al pedir esto y el gobierno, al ponerse en este plan, que a mi ver no está tan pesado, pues simplemente hace, lo único que hace es exigir que Uber y Cabify sean mejores que los taxis. Sí, sí, es lo que hicieron realmente fue decir, ok, sí, son legales, son mejores que ustedes, ya no pueden decir nada, ya les pusimos reglamentos, se amuela. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los taxis? Mínimo poner cinturones de seguridad, o sea, porque no tienen los taxis ni los micros. Los cortan por alguna razón o los esconden atrás del asiento. En los micros va a estar muy complicado que le pongan cinturones de seguridad. Que deberían, o sea, deberían porque cuando vas solo es a fuerza, ¿no? Tener cinturones de seguridad, pero cuando vas con 200 personas ya no es necesario. O sea, ya cuando choques, pues te da mucho motivo. A los que van en los pasillos, así, cinturones de seguridad para la manita. A la mano. Para que vayas ahí. Pero sí, siempre se me ha hecho una estupidez eso, pero bueno. Y ahora, pues van a tener que tener mejor servicio los taxis, porque Uber le subieron de precio muy poquito, la verdad. Entonces, ¿no va a subir de precio? No va a subir, o sea, más bien, Uber, eso es lo importante. Y Cabify no van a subir sus precios para los usuarios. Así de sencillo. Entonces, siguen ofreciendo lo mismo. Ya son legales, ya los taxis ya no se pueden quejar. Y como bien dices, ahora necesitan los taxis para mantenerse competitivos, elevar el estándar de su servicio. Muchísimo. Y ahora sí, integrarse a alguna plataforma en línea. Se supone que hay una, no me acuerdo el nombre de la aplicación. ¿TaxiBits? Creo que sí. Creo que es TaxiBits. Que pueden integrarse. Pero sus estándares de calidad, pues son prácticamente nulos, ¿no? Entonces, ahora sí van a tener que crear un esquema mucho más formal, mucho más exigente para que los taxis ahora sí lo cumplan. Y que ofrezcan un servicio equivalente a lo de Uber, cuando menos. Sí, sí. Pues a ver qué pasa con eso. Está muy interesante, la verdad, todo lo que está pasando con Uber. Y pues sí se metieron un poquito al pie los taxistas y van a tener que mejorar su servicio. Qué bueno, eso nos beneficia a toda la población. Ah, es importante decir que ese 1.5% se va para un... Es impuesto. Una caja de ahorro. Una caja de ahorro para movilidad y peatones y todo este tipo de cosas. Es importante decirlo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién sabe? ¿En qué bolsillo acaba eso? Es lana del gobierno. Ahí ya no nos metemos. Bueno, cambiando al siguiente tema. Pues yo creo que la noticia más relevante de esta semana, además de lo del Chapo en México, fue el hecho de que pues ya la NASA logró llegar con la sonda New Horizons a Plutón. Tuvo en todas las redes sociales, todo el mundo ya sabe. Lo que no se dijo mucho o no se transmitió tanto porque, o sea, ok, sí está padre que lleguemos a Plutón, pero es qué significa, ¿no? O sea, qué es lo que descubrió la NASA, por qué es importante, qué es lo que está pasando con esta misión. El primer paso es que, bueno, pues es obvio, ¿no? Un logro muy grande para la astronomía y para la NASA y la ciencia, ¿no? Pero el hecho es que al investigar muy bien lo que está pasando ahí en Plutón, que es en la órbita exterior del sistema solar, podemos darnos cuenta de qué tan viable es el viaje a este tipo de zonas, ¿no? O sea, si tú mandas una nave dentro de décadas, tal vez, o siglos, ya estás previniendo todos los desperfectos que pueda haber en los sistemas de navegación, cómo afecta la órbita de Neptuno, que se supone que por lo que Plutón tiene una órbita tan excéntrica, o sea, están todos los planetas en un plano, ¿no? Y la de Plutón está como completamente inclinada. Esto es porque Neptuno hace unas cosas ahí raras de gravedad que tienen que ver mucho con física y ciencia y queremos explicar, porque la verdad es que tampoco sabemos tan a detalle. Entonces, si la gravedad es tan rara a ese punto, si mandas una nave, no sabemos cómo se iba a comportar realmente con muy gran velocidad. Digo, New Horizons no iba así... Enormamente rápido, pero... Súper volando, creo que iba a 45 mil kilómetros por hora, que en términos cósmicos, pues es nada, ¿no? Una carcachita. Sí, un mochito. Pero el caso es que si mandas una nave muy rápido, pues ya sabes que no se va a despedazar, porque aparte, poquito más allá de Plutón, hay una zona que se llama el cinturón de Kuiper, que está lleno de asteroides, ¿no? Están en una órbita y todo, entonces no es como que tengas una pared, ¿no? Pero a final de cuentas, hay fragmentos por ahí volando y la nave podría chocar. Sí. Vamos a ver, o sea, ese es como el siguiente paso, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega New Horizons, como con toda esta trayectoria. Si se deshace, ya valió. Se espera que en 2019 llegue un asteroide de hielo chiquito, ¿no? O sea, es lo que... su siguiente paso es lo que parece que va a pasar. Y algo que a mí me gusta mucho de New Horizons es que es powered by PlayStation 1. O sea, tiene el chip del PlayStation 1. Eso está bien chistoso. Entonces, ese chip que te hizo jugar Gran Turismo cuando eras chavito, está dando la vuelta en el universo. Eso está muy padre. ¿Tú vas a decir algo? Sí, sí, sí. Yo soy... Yo no soy muy... Bueno, sí estoy emocionado. Es padre ver ahí a un satélite. No estoy a favor de que hayan llegado a Plutón. Yo creo que no es un planeta. Yo estoy a favor de Mil Degrees, de que no es un planeta. Mi postura es... El planeta más cercano a Plutón es Neptuno. Neptuno es el segundo planeta con más satélites en el sistema solar. Tiene 13. Es muy fácil. Cuéntame más. Yo digo que es muy fácil que uno de los satélites de Neptuno se despegara un poco precisamente por esta gravedad tan extraña que genera Neptuno. Y se deshizo de uno de sus satélites y quedó dando vueltas y le pusimos Plutón. Podría ser. Es que también cumple con ciertos parámetros del planeta. O sea, sí es redondo. Sí limpió un poquito lo que hay alrededor de él. O sea, sí podría considerarse como un planeta. Pero, pues también está el cinturón de Kuiper. O Kuiper, ¿cómo se llama? Exactamente. Kuiper. Kuiper. Este, el cinturón. Y pues hay muchas cosas ahí que cumplen más o menos los mismos requisitos. Entonces, sí es como que sí cumple algunos y no cumple otros. Es difícil. Entonces, yo solo voy a decir. Es esférico, flota en su órbita alrededor del Sol. Sí, le da la vuelta alrededor del Sol. Luna, si era luna o no, no me importa. Flota solito y tiene sus propias lunas. Sí, cumple con muchos requisitos. Solo le falta ese de haber como limpiado todo lo que... Que la ciencia llegue a otras conclusiones, pues igual. Pero se la pasan discutiéndolo. Entonces, yo creo que mientras, no tiene caso mejor pelarse tanto porque si es un planeta. Entonces, vamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. Uh, ahí sí. Lo de Iguata. Híjole, mi Iguata. Pues sí, se nos fue Sasori Iguata. ¿Te vas a poner emo? Pues un poquito porque sí era... O sea, no era como un tipejo ahí que se murió, ¿no? O sea, sí era alguien bien importante. Sí fue alguien importante en los juegos. Y sí hizo muchas cosas. También tuvo errores. No hay que santificarlo. Gracias, Iguata. Te debemos mucho. No tanto porque sí tuvo, digo, estuvo ahí el Gamecube. No fue gran éxito. Estuvo el Wii U. O sea, tampoco es un genio del mercado. O sea, no. Tiene sus cosas que no están bien. Pero era un muy buen manager. O sea, sí tenía idea. Sí era un gamer de corazón. No, sí, eso sí. Y tenía el gamer en la mira. O sea, era lo que más le importaba. Entonces, eso sí se va a extrañar. Porque es raro tener a un CEO, digamos, que le interesa tanto. Porque él fue gamer, fue programador. Y estuvo involucrado más o menos en el desarrollo de unos 273 juegos. Entonces, sí es alguien que era de muchísimo peso para Nintendo. Sí tiene su relevancia. Pero, este... Y está bien. O sea, sí fue una celebridad, ¿no? Y como que para Nintendo sí le dio mucha relevancia, ¿no? O sea, llevó la compañía como por un buen rumbo con lo del Wii. El Wii U, ¿no? El hecho de que no sacan juegos para móviles. De que estuvieron resagados en la era de Internet. Cosas así. No, y de que son cerradísimos. Que son cerradísimos. O sea, no sé qué tanto él haya tenido que ver en las decisiones. En estas malas decisiones. Pero los accionistas ya le estaban pidiendo lo contrario. Entonces, ahí te dice más o menos como por dónde iba la cosa, ¿no? Y entonces ahora con la muerte de Iguata... Es que eso es lo importante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Nintendo? Bueno, o sea, se va a quedar normal en dos, tres años. O sea, ya tenía Nintendo en X. Ya tenían impulsado lo de móvil con NDA. O sea, ya estaban como... Ya, vamos a hacer... DNA, perdón. Ya estamos haciendo esto. Entonces, se muere Iguata y los planes ya estaban hechos. O sea, tampoco es como que se murió. Ya cambiamos todo. No, pero... Aparte, algo... Perdón, perdón. Algo muy importante es que es una compañía basada en Kioto. Entonces, eso quiere decir que es súper tradicional. No es como que... Ah, sí, él toma todas las decisiones como Steve Jobs. No, aquí hay una junta directiva. Ah, sí. Donde se toman decisiones tras decisiones tras decisiones. Por eso Nintendo de repente dicen... ¿Por qué Nintendo se estanca tanto y ya están...? Pues porque pasa por todo un consejo de directores. O sea, no es como que Iguata tomara todas las decisiones de la compañía. Eso sí es muy cierto. Pero te voy a poner una posibilidad. Miyamoto está muy saludable ahorita. Se ve jovial. Se la pasa brincándole en el escenario. Pero ¿qué pasa si se muere dentro de año y medio? No, bueno. En primera, el desmadre que se va a hacer en redes sociales sería increíble. Ojalá que no. Entonces, es Miyamoto, ¿no? Es así como medio emocional. ¿Qué pasa si dicen que se murió por tristeza de que se murió Iguata? No, bueno, imagínate. Así de, ay, mi Iguata. Ahí se muere. Tómala. Y luego se muere Mario también. Porque sin su padre, pues cómo... No, claro, claro. Así hacen el juego de The Death of Mario, ¿no? De The Death of Mario. Seguramente la va a hacer Microsoft. No, pero sí. Ahorita se queda. De hecho, ahorita que lo mencionas, se queda Miyamoto y se queda Takeda. Pero Genjo Takeda es un ejecutivo con mucho trasfondo. Sí le sabe. Fue el primer desarrollador de juegos de Nintendo. Eso es bien curioso de decir. Pero no por eso el más importante. Sí, ¿no? No por eso el más experimentado. Sí le sabe. O sea, como que tiene la misma trayectoria, ¿no? Que Iguata. Ajá. Pero al final de cuentas, o sea... Igual. Genjo Takeda no podría llevar toda la compañía. Entonces, no es como por ser alarmista, pero sí Nintendo tiene que hacer un cambio radical. Sí, bueno, eso lo sabemos todos. Ya estaba dicho. Ahora más. Digo, porque van atrasadillos así de decir, ahora vamos a hacer nuestra tablet, porque lo de hoy son las tablets. Y hace el Wii U y la verdad llegaron como tres años tarde al mercado. Ya se lo había comido todo. O sea, sí van medio tardecito y sí le urge hacer un cambio. Y tal vez esto, Miyamoto con Takeda hacen como un... Y hacen un nuevo Iguata. En una casa. Porque tienen como cosas uno del otro. Entonces... O no, pero bueno. Pero bueno. Esta semana otra cosa que pasó muy local es que se celebró en la Ciudad de México el evento Wikimania 2015. Que es un evento obviamente organizado por Wikimedia para celebrar todas las bondades que da Wikipedia. Platícame más, Daniel. Y pues vino Jimmy Wells, que es el director general de Wikimedia Foundation y estuvieron hablando de la relevancia de Wikipedia en el mundo, el tema de seguridad, muchas cosas. Pero lo que más llamó la atención de la conferencia es que Jimmy Wells ya dijo, ahora sí, sin pelos en la boca, en la lengua, que... O sea, la boca sí tenía. Que la misión de Wikipedia no es ser instrumento para la investigación científica, ni universitaria, ni de prepa. Dice que es un punto de partida. Que cualquiera que cite Wikipedia como una fuente en cualquier tipo de investigación o documento formal y oficial, está mal. Boom. Boom. Así que no entren en sus tareas de Wikipedia, chavos. Ajá, ya sé. No lo pongan oficial mínimo. Digan, se acabe Wikipedia y lo saqué. Y es que dicen que, a final de cuentas, el hecho de que sea colaborativo significa que obviamente sí va a haber errores y que se presta para que algunos editores manejen la información a conveniencia. Si alguno de esos editores están de parte de algún gobierno o de alguna compañía o de lo que es de cualquier tema, está como vayas, ¿no? Así de que lo van a influenciar mal y al final, pues entonces la información ya no es certera. Sí, no, pues de hecho hubo ahí screenshots y cosas así, porque ahí fíjate que lo cambia y se tardan como 10 segundos en editarlo. Y en lo que se vuelve a editar eso, de repente pusieron, creo que Karsten se había comido a su familia, una babosada así. Sí, es cierto. Y estuvo ahí 10 segundos. Entonces, si alguien hubiera agarrado, copy-pasteado eso y lo pone como algo oficial, de repente ya se vuelve oficial que Karsten se come su familia. No, ahí pasa. En los Estados Unidos, en algunos casos, no hubo, ¿cómo se llama? Brutalidad policíaca. Ah, también. Este, pues se meten luego los departamentos de policía o gente del departamento de policía donde estuvieron los involucrados y cambian la información y quitan nombres y cosas así y todo para su conveniencia, ¿no? Entonces, pues es la desventaja que tiene Wikipedia. Si no lo tomen como así o súper oficial, obviamente sí es muy certero lo que se está diciendo, pero siempre hagan double check. O sea, te metes a Wikipedia, checas y dices, ok, ahora lo voy a checar en esta enciclopedia o donde quieras, en internet y general puedes encontrar respuestas. Otra de las cosas como bien relevantes es que Iván Martínez, que es el director de Wikipedia aquí en México, dice, reveló ya de manera oficial que los mexicanos no leemos. Nada de sorpresa. Híjole. Pero que leemos en proporción más artículos de Wikipedia que libros. Está bien. O sea, en cantidad de letras y palabras leemos más Wikipedia que libros, lo cual es un problema. O sea, los libros no son igual 100% veraces, pero a final de cuentas, si Wikipedia está mal y no leemos libros diversos, como para investigar, ¿en dónde nos deja? Que la educación está... Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero entonces también le estamos echando ahí leña al fuego. Entonces lo que dice la gente de Wikimedia aquí en México es que van a crear un... bueno, ya crearon un acuerdo con Conaculta para poder mejorar todas las entradas relacionadas con educación y con todo el acervo cultural de México. Para que la gente, si va a entrar, pues esté como verificado, ¿no? Tenga el cheque así de esto está autorizado, información autorizada y verificada por gente de Conaculta. Entonces está padre. Eso está bien. Y pues para finalizar, digo, no podíamos no hablar, fue el tema de la semana, toda la semana se ha hablado de eso, hasta le ganó a los Minions, imagínate. A los Minions, el Chapo. Gracias, Chapo, le quiero, en serio, yo le quiero agradecer al Chapo por hacer que no viera mi tele lleno de Minions, que los odio. Entonces estar viendo nada más al Chapo y pues ver sus cosas y así, no estar viendo las cositas amarillas. Gracias, Chapo. De hecho, el Chapo llegó, esa noticia, el Chapo llegó muy lejos. Yo no sabía por qué hasta que leí un poco, no estaba muy enterado. Sabía que el Chapo es de aquí de México, narcotraficante y todo, pero leyendo un poco, sabían que el Chapo era el segundo criminal más buscado por el FBI y la Interpol. Abajo de Bin Laden. Abajo de Bin Laden y cuando se muere Bin Laden. Sí, fue el más. Pues ahora es el más buscado por el Interpol. Y por eso, ¿hasta dónde llegó la noticia? Hasta Taiwán. Hasta Taiwán, no, esa burla de Taiwán está buenísima. Eso es lo más relevante. Sí, creo que es lo más relevante. Que es el pedacito de video que están viendo ahorita. Si lo quieren ver completo, les vamos a poner la liga en los comentarios, bueno, en las anotaciones que aparecen aquí abajo del video de YouTube para que puedan verlo completo. Vale mucho la pena. Me encanta que siempre es como un bebé, un niñito en traje. Siempre lo van cañando. Pero lo más gracioso es que a pesar de que se ve muy ridículo, es la historia. Pues parece que así fue. Sí, o sea, se burlan de lo inverosímil y estúpido que es cómo se escapó. O sea, ponen una construcción a un kilómetro, hacen un túnel que va a la regadera y tiene hasta le llega su tanquecito de oxígeno. O sea, un túnel que no pudo haber hecho él solo. Así que no lo hizo. Los guardias le ayudaron a alguien. Sí, no, los guardias estaban coludidos. De hecho, aquí lo preocupante es la corrupción brutal que hay en México, que si tienes dinero, así estés en la prisión de máxima seguridad, te puedes escapar. O sea, aquí es como así. En México hay lanas, lo que quieras. Sí, sí. Eso es lo preocupante, la verdad. Internet. Muchas gracias. Gracias, Internet. En serio. Y bueno, pues ya. Ya, con eso nos despedimos. Ya saben ver. Ah, si es cierto. Aguántame, aguántame. Tenemos esta Toshiba aquí todavía. Acuérdense de darle like. Ahí tenemos en nuestra fanpage en Facebook. Denle share, like. Es todo lo que necesitan hacer para participar. Y llévense esta Satellite Radius 11. Está bonita. Nuevecita de paquete. Nuevecita de paquete. A sus casas. Es lo único que tienen que hacer. No se les olvide. Llévensela, por favor. Ya no la queremos aquí. Ya. Y ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Pues ahora sí ya sería todo. Espérenos el próximo viernes. Y no olviden visitar Core para tener todo el mundo de la tecnología y los gadgets, como dice el buen Ibarra. Bye, bye. Core para tener todo el mundo de la tecnología. ¡Gracias! Gracias por ver el video